A lo largo de estas últimas semanas muchos de vosotros me habéis pedido tanto en los comentarios de YouTube como en las redes sociales que hable sobre el tema del Barça con el más que probable fichaje del defensa central en este mercado de invierno. Agradezco muchísimo que me dejéis comentarios, que me dejéis tweets opinando sobre el tema y sobre todo que me deis ideas para futuros vídeos en el canal. No solo me facilita trabajo sino que me encanta porque puedo debatir más con vosotros, tener muchísimo más feedback y la verdad es que a mí es lo que más me llena de todo esto. Así que en el día de hoy hablaremos sobre lo que yo creo Joe Wallo desde mi punto de vista debería de hacer el Barça. Actualmente el Barça tiene a cuatro centrales en su plantilla. Gerard Piqué, el cual poco a poco va recuperando su buen nivel. Samuel Umtiti, que está actualmente lesionado hasta febrero. Thomas Vermeulen, que en los últimos partidos está demostrando que es un central muy fiable si las lesiones le respetan. Y Mascherano, que tiene pinta de que se irá a finales del mercado chino que vendría a ser a finales de febrero si no estoy equivocado. Todo apunta a que las ventas del Barça en invierno será sobre todo la de Mascherano tocando el tema de la defensa. Sobre todo en el defensa central, en esa posición que el Barça irá un poco cojos y sale. Mascherano es el principal caso que tiene pinta de que saldrá. Vermeulen también se ha especulado mucho que acabará saliendo, pero sí que es verdad que se habla más de un tema de verano que de un tema de mercado de invierno. Empezando con esto, si es cierto los rumores que apuntan desde la prensa más cercana al Barça, Mascherano dejaría al Barça con tres centrales que podría, es verdad, llenar ese cuarto central con un jugador de la cantera. Pero considero que si lo que se quiere esperar de Valverde y del Barça es ganar la Champions League, lo que no puedes hacer es que se te vaya Mascherano y meter un jugador del filial. Que sí, que hay que confiar en ellos. Pero es cierto que en el caso, por ejemplo, de la lantera, pues tienes a Arnaiz, tienes a Carles Elani al centro del campo, tienes a jugadores muy interesantes. Pero es verdad que en la defensa, en el filial está David Costas, han fichado a un central que creo que viene, no sé de qué equipo viene, pero que es muy joven, que tiene 17 añitos. Ahora recientemente el Barça ha fichado a una de las mejores promesas en cuanto a defensa de la selección española sub-16, que viene de los Asunas, si no me equivoco, un jugador que pinta muy muy bien y que se habla maravillas de él. Pero es cierto que si lo que quieres aspirar es algo grande, el Barça debe en principio fichar en invierno. Yo os voy a dar tres nombres que considero que son a día de hoy prioritarios en la lista de objetivos del Barça. Para empezar, Jerry Mina, que parece ser que es el que vendrá a sustituir a Mascherano, me parece bastante lógico por el simple hecho de que es joven, es barato y puede jugar Champions. Esos son unos pros muy interesantes, pero también tiene otros contras como, por ejemplo, las dudas que tienen algunos de su adaptación, no solo de la afición del Barça, sino de la propia dirección técnica y que, por ejemplo, es extracomunitario. Algo que evitaría que posiblemente el Barça pudiera fichar a dos brasileños como puede ser Coutinho y Arthur, que parece ser que a Robert Fernández les gustan mucho los dos. Otro jugador que podría aterrizar en Camp Barça en invierno sería Matix DeLigt, que ya sabéis que los que me seguís más asiduamente es el que más me gusta con mucha diferencia. Un jugador top a mi modo de ver con experiencia europea, que puede jugar Champions League y muchos más pros, pero luego hablaremos de él, ¿vale? Porque no acaba aquí el tema DeLigt en este vídeo. Pero es verdad que tiene otras contras si lo queremos fichar en invierno. Para empezar, que saldría más caro de lo normal, que no le puedes garantizar minutos al 100%, porque en principio tienes una planificación deportiva que te impide hacer cambios y le has prometido algunas cosas a otros jugadores, que a mí me parece un poco ilógico. Sí, pero hay que ser un poco señor. En el Barça siempre se ha sido y es cierto que si Bermane está a buen nivel, que si Piqué está a buen nivel y si un Titi vuelve a buen nivel, lo que no puedes hacer es meter a un jugador que acaba de llegar y que a lo mejor le cuesta un poco adaptarse. Así que creo que ficharlo en invierno no es la mejor opción. Y por último, que la negociación puede ser muy complicada. Dudo que el Ajax a mitad de temporada le deje salir, porque eso significaría tienes que buscarle un sustituto y quieras o no para un club. Quien no necesita vender, pues no le viene del todo bien. Y por último, quiero añadir una opción más personal, que es de Brigg, el central holandés que actualmente juega en la Lazio, que me parece un jugador muy a tener en cuenta. El otro día Robert Fernández estuvo viendo el Lazio Torino y considero que se habla de que fue a ver a Luis Alberto y a más jugadores, pero yo creo que el jugador que estaba buscando ver es a este, a de Brigg, un jugador con experiencia europea, repito, juega en la Lazio, con mucho ADN Barça, buena salida de balón, muy buen juego aéreo, rápido en el corte, un central seguro para lo que viene a ser el Barça. Y además acaba contrato este año y sería bastante barato, además de añadir que puede jugar Champions League. Estas son las opciones que maneja el Barça y que creo yo que son las más acertadas, pero si vosotros buscáis una opinión más sincera desde mi punto de vista, ¿qué es lo que harías tú, Wolo? Yo lo que haría sería vender a Maserano si se quiere ir, ya hablé que el Barça tiene una responsabilidad ética con él, ha estado muchos años aquí, siempre dando gran nivel, y si pide salir y llega una oferta más o menos razonable con lo que viene a ser Maserano, pues habría que dejarle salir. Yo le seguiría dando oportunidades a ver Malen, le iría mimando, tampoco le daría un esfuerzo de más, porque sabemos que con las lesiones este chico tiene un problema, pero hay que cuidarlo, hay que dejarle jugar, y cuando se le está dejando jugar está demostrando que es un jugador de buen nivel. A Piqué obviamente no se le puede tocar, y a Antiti menos. Entonces yo llenaría ese hueco que deja Maserano con Jerry Mina, algo que si es cierto cerraría las puertas o a Coutinho o a Arthur, pero que es cierto que es un jugador del que ya hablé, que no se puede dejar escapar. Entonces yo ficharía a Jerry Mina para ocupar ese hueco de Maserano, y si por cualquier tema Vermaelen no acaba de convencer, o simplemente Valverde no lo quiere porque tiene miedo a que en cualquier momento se le vaya la mierda porque se lesiona, pues yo en verano sí que activaría el fichaje de Matix de Ligt. O sea, en invierno ocuparía el hueco que deja Maserano, me quedaría con Piqué, Antiti, Vermaelen y Jerry Mina. En el caso de ser necesario, intentaría tirar un poco del filial, o por qué no del juvenil, porque hay jugadores en el juvenil que yo estoy seguro que pintan muy bien. Por ejemplo, Eric García se fue este verano al Manchester City por no darle la oportunidad de que a lo mejor se merecía en el B o en el primer equipo. ¿Quién dice que no? O sea, que tenga 16 años a lo mejor es demasiado pronto y tal, pero bueno, Messi también parecía muy pronto, y fijaos quién es ahora y cómo empezó Messi, ¿no? Y creas o no, si vas a fichar a The League, es un jugador de sólo 18 años. Y es caro, sí, nadie dice que no, pero es una inversión que vale la pena, y hablas de un jugador que si te sale bien tienes un central para los próximos 15 años. Recuerdo, sólo tiene 18 añitos, es un chaval. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, espero que lo apoyéis más que nunca. Os pediría un favor y es que si os mola mucho mi canal y tal, lo compartáis con vuestros amigos por vuestras redes sociales, ayudando un poco a hacerlo crecer. Que queráis o no, pues viene muy bien para alguien que ya lleva un tiempo, que intenta hacer crecer su canal con un contenido diferente al que está acostumbrado a hacer. Y queráis o no, pues a mí la verdad es que me ayudaríais un montonazo. También en los comentarios, repito, espero que opinéis muchísimo sobre el tema. Ya sabéis que siempre pido que dejéis vuestro punto de vista sincero, pero siempre con respeto, en el momento en que haya una falta de respeto. Ya sabéis que yo ni siquiera os intento contestar, o si os contesto es para deciros que, bueno, pues que sois una mierda. Y directamente os bloqueo del canal, así que no perdáis el tiempo, porque os llevaréis un insulto gratuito por mi parte. Y que al final es ponerme a vuestros niveles, sí, pero me da un poco igual. Y luego, pues, os bloqueo del canal. Así que dejad vuestro comentario siempre desde el respeto. También espero que me sigáis en todas mis redes sociales, que las tendréis en la descripción. Suscribíos al canal para más vídeos como estos. Darle a la campanita esa de mierda para que os notifique cuando suba vídeo y así no os perdáis ninguno. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.